El diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó Y otro diablo que pasaba dijo que diablos pasó El diablito engarrotado dijo que voy a saber A lo mejor fue la diabla, la diabla de mi mujer A las dos y a las tres La diabla de mi mujer La diabla de mi mujer El diablo La diabla de mi mujer El diablo El diablo El diablo Gracias.